Cuando nosotros hablamos de voluntad, hablamos de hacer la acción, hacer la acción no, hacer el deseo, lo que está en el corazón de otro. Y sabes, en el corazón del Señor está en el que tú puedas obedecer, en el que tú puedas caminar bajo principios, no moverte por emociones. Muchas veces tomamos nuestras decisiones basados en experiencias y basados en emociones y muchas veces erramos, muchas veces equivocamos. La palabra profética para esta tarde tiene como título, la voluntad que agrada a Dios. Repítalo conmigo, la voluntad que agrada al Señor. Y caminar bajo la voluntad del Señor no es fácil, dígalo conmigo, no es fácil. Nadie que tenga algunos años en el Señor, temeroso del Señor, ha dicho que es fácil hacer la voluntad del Señor. Pero cuando tú y yo nos rendimos a lo que anhelamos, muchas veces a sueños, muchas veces a planes, cuando nosotros oramos pidiéndole a Dios siempre dirección. Cuando tú tomas una palabra para tu vida, te apropias de ella y comienzas a creerla en tu alma. Cuando en momentos de dificultad, esa palabra, el Espíritu te la recuerda. Yo creo que tú y yo estamos cerca de caminar en esa voluntad perfecta. ¿Alguien me está entendiendo? Yo quiero llevarte en esta hora algunos principios. Juan 6.38, quiero que leamos lo que la Escritura dice. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién habló aquí? Habló Jesús. ¿Y de qué habló aquí? De su llamamiento, de su comisión aquí en la tierra, de hacer su ministerio en tres años. Y Él en todo momento que caminó en esta tierra, caminó haciendo la voluntad del Padre. No eran sus caprichos, no era lo que Él quería. Acuérdate en Gexemaní cuando Él oraba. Él decía, Padre si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Está usted comprendiendo? ¿Cómo nosotros cuando oramos podemos recordar lo difícil que fue para Jesús estar en Gexemaní, tomando la decisión quizás más difícil, culmen del ministerio? Y fue, ¿voy o no voy a la cruz? Por un momento piensa, si Cristo no hubiera muerto en un madero por ti, se hubiera perdido todo el ministerio, se hubiera perdido un llamado, se hubiera perdido el tiempo. Pero sabes, si Él no renunció, tú y yo tampoco vamos a renunciar siempre en nuestra vida. Hacer lo que a Dios le agrada. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Caminar, hacer, pensar en lo que a Dios le agrada. Y quiero recordarte hoy tres cosas básicas. Número uno, el objetivo de la voluntad del Señor es que Él reciba la gloria en toda circunstancia. Medita por un momento en esto, que en todo lo que tú vivas, Él pueda llevarse la gloria. Y normalmente uno dice, bueno, la gran gloria del Señor en mi vida. Piensa por un momento en lo difícil que estás atravesando de pronto el día de hoy. Algo que está preocupándote, algo que te quita el sueño, algo que no te deja en paz. En esa circunstancia Dios quiere llevarse la gloria. Y es ahí donde está el corazón de lo que piensa el Señor. Él quiere glorificarse. Esa es su voluntad. Esa es su primera gran motivación en nuestra vida. Que Dios siempre sea glorificado. Dice el apóstol Pedro. Primero, has recibido el don de ayudar a otros. Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Principio dos. La voluntad de Dios es extender su reino. Por eso el Señor cuando nos enseña a orar, Él enseña a que lo más importante es el reino de Dios y su justicia. Las otras cosas, las demás cosas, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Cómo vendrán? Por añadidura. Pero tú y yo muchas veces nos preocupamos tanto por las añadiduras. Que descuidamos el reino y descuidamos las cosas del Señor. Hoy a través de esta palabra, el Señor te recuerda que Él es lo más importante. Si por circunstancias adversas has hecho a través de palabras, de pronto tus acciones no denotan que Dios es lo más importante. Toma hoy una decisión y hazlo a Él lo más importante en tu vida. El reino del Señor es su gobierno real. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Te gobiernas a ti mismo? A muchas veces luchamos con el control propio, con el dominio propio. O hay alguien aquí que no luche con el dominio propio. ¿Soy el único? Todos luchamos con hacer lo correcto. Todos luchamos frente a circunstancias donde tú dices, hago o no lo hago. Hago lo bueno o no lo hago. Todos luchamos con eso. Pero cuando el Señor gobierna, hablamos de que su reino se establece en nosotros. Y así como dice la palabra, está establecido su reino en los cielos. Dios quiere que tú lo establezcas en cada situación de tu vida. ¿Qué significa esto? Alineación de mis objetivos, alineación de mis metas, alineación de mis planes, a lo que Dios quiere para mí. Y número tres, la voluntad de Dios es que Cristo sea el Señor. ¿Para cuánto Jesús es el Señor? De su vida y de su corazón. Hablar de señorío es hablar de gobierno, es hablar de alguien que manda sobre tu vida, es hablar de alguien que es el dueño de todo en ti. ¿Has sido capaz de entregarle todo a Dios? A veces de palabras se lo decimos, pero nuestros actos no denotan que Él es Señor de tu vida. Y sabes, la voluntad del Padre es que Cristo se enseñore en todo, en toda circunstancia, en tus finanzas, en tus momentos difíciles. Él sea el Señor. El señorío equipara el poder con la autoridad. Esto significa que las autoridades de la tierra, de una u otra manera, semejan o representan ese gobierno de Cristo en la tierra. ¿Te cuesta someterte? Dígaselo con amor al que tiene a su lado. ¿Te cuesta someterte? Muchas veces decimos, yo me someto a Dios. Yo me someto a Cristo. Yo no tengo problema con el asunto. No tienes problema con el asunto, pero te mandan a alguien, te manda a hacer algo y automáticamente te da una rabia interior. Automáticamente hay una rebeldía interna dentro de ti. Algo que te dice por qué, por qué Él o por qué ella me manda, por qué Él o por qué ella me dice que yo haga. Quiero decirte algo. Todas las autoridades, dice Romanos 13.1, las puso Dios en esta tierra. Y sabe, es una de las grandes luchas del ser humano. Hablar de que ese gobierno se establece en nosotros, hacer de Cristo el Señor también significa de una u otra manera. Que las autoridades puestas por Él demanda que nosotros nos sometamos. La bendición de hacer su voluntad, la gloria y el reino, su señorío, son componentes fundamentales para caminar en esa voluntad perfecta del Señor en nuestra vida. ¿Cuántos quieren esta tarde recibir una palabra profética segura? Yo quiero pedirle que se ponga en pie en esta hora. Levante su mano derecha y así te dice el Señor a través de esta carta de amor, esta carta que escribió Juan el Amado. Y el Amado por allá en una isla donde nadie creyó en Él, donde estaba perdido aparentemente, Dios le dio una revelación especial. Y mira lo que también escribió. Levante su mano derecha y recítalo junto conmigo. Les he escrito estas cosas a ustedes, te dice el Señor. Que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye. ¿Cuántos tienen esa seguridad? Eso. Cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Guárdelo en su alma y denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora, iglesia. Toma tu lugar.